Buenas, Camino. Buenas. He venido a hablar con usted. Sientémonos en donde. Ayer fui a ver la lavandera. ¿Y consiguió algo de ella? En un principio, la mujer se mostró muy esquiva y escurridiza. Yo insistí y traté de ponerle contra las cuerdas. Pero cuando se había acorralada, llamó a su marido para defenderla y para que me pusiese de patitas en la calle. No le causaría ningún daño, ¿no? La verdad es que sí pudo hacerlo. El hombre vino con una escopeta de caza, con muy malas intenciones. Lamento mucho llevarle a enfrentarse con un semejante animal. No se apure, Camino. ¿Acaso no esté aquí de una pieza? Entonces, ¿qué sucedió? Tras calmarle un poco, me llevé al buen señor a una taberna. Nada facilita más el diálogo que una buena frasca de vino. Desconocía que tuviera usted tanto mundo. Estoy seguro de que la sorprenderé más de una cosa. En la taberna y tras unos cuantos chatos, comencé a negociar con el tipo. Con unos cuantos duros se puede comprar la voluntad de un sujeto como ese. ¿Y consiguió algo de interés? Pues, en primer lugar, traté de sonsacarle quién estaba detrás de la primera oferta. ¿Y le dijo algún nombre? No. Me aseguró que todo se hizo a través de un intermediario. Y que él nunca conoció a la persona que realizó el encargo. Qué lástima no tener esa evidencia. Pero, sí me dio la cantidad que recibió su mujer por la falsa acusación. Desde luego, qué gente tan enruina hay en este mundo. Capaz de buscarle la perdición a otra persona solo por unas cuantas pesetas. Saber esa cantidad me facilitó el negocio. Tan solo tuve que ofrecerle el doble para que retirase la denuncia. Y no ha tardado mucho tiempo en aceptar. ¿Y quiere usted que cumpliera con lo prometido? Eso espero. Si no, volvería a pedir explicaciones. Y esta vez, sería yo quien llevase la escopeta. Eso tiene que significar la libertad de Maite. Es muy posible. No tiene ninguna razón para mantener la presa si quita la denuncia. Aunque, todo dependerá del juez. El defunso es... Eso es tu nombre maravilloso. Hasta luego, doña Felicia. Con Dios. Qué ganas tenía de que se fuera a cinta para contarte lo que he visto esta mañana. Si no es algo bueno, mejor que no me lo cuente. Lo es. He visto como tu hermana le daba un abrazo al defunso. Bueno, ya sé que ha sido solo un abrazo, pero por lo menos es una demostración de afecto, ¿no crees? Madre, no echemos campanas al vuelo. Que un simple abrazo no cambia nada en una situación tan compleja. Es un gesto sin importancia. No me amarques el momento, por favor. Bueno, yo no trato de quitarle la ilusión, pero... Pero, pero nada. Si llego a saber que te lo tomas con tan poco alegría, es que ni te lo cuento, de verdad. Vaya par de hijos. Apunta a preparar las mesas. Vaya par de hijos.